Hola amigos, soy Jorge de Ferrobar y bueno, quería probar esta mini brújula y a enseñarlo a todos vosotros es una mini brújula del fabricante Silva ¿Qué características tiene? Pues que lleva la brújula, una brújula simple pero con líquido en el interior, estabilizador y aparte nos lleva el termómetro, que nos va a venir muy bien para llevarlo aquí afuera en la mochila colgada lleva un pequeño mosquetón para llevarlo, el mosquetón no es de escalada, es un mosquetón para llevarlo colgado bueno, como podéis apreciar, como se va moviendo la brújula, va buscando el norte y nada, pues es una brújula muy útil, que nos va a venir perfectamente para, por ejemplo para completar kits de 72 horas, pequeños kits, inclusive para llevarlo en el día a día de nuestra salida ocupa poco espacio, inclusive para llevarlo colgado y bueno, podamos ver en qué dirección está espero que esta información os haya servido de ayuda, un saludo